Oh, 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 oh No puedo entender, quizás nunca lo haré Pero te juro que esta vez Espíharda y consueve Tus besos lo tengo El perfume de tu piel, quiero que me ayude, y nunca, y no lo va a querer Al que es el deseo de querer, a un amor, al que es el que es el que es A pesar de la ilumina o de las, en esta sangre que quita, que ya nada será igual Pero vuelvo a escuchar, la más pura cañita, la época de amigos, que ya no vuelve más Al que es el deseo de querer, a un amor, al que es el 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 que es Mis manos, pasándome de pasión, volándome en tu voz, también con el amor. No puedes entender, quizás nunca lo haces, pero que tú ya sabes, no esperabas de conocerte, tus besos yo te he perdido en tu piel, pero que tú, a ti, 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 a ti. A ti, 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 a Ayer a la vida, junto a esta vez a medir Ayer a tu mujer, con las mismas mis piernas Y ayer a tus manos, y la santo de pasión Y a mí, ayer de la luz Ayer a tu mujer, con las mismas mis piernas Ayer a tu mujer, con las mismas mis piernas